Entre Ríos ahora con Armando Sánchez, precandidato a Intendente de Paraná por Políticas para la República. Bueno, Armando Sánchez, estamos a pocas horas del discurso del Intendente Adán Ball, donde hizo un balance de gestión y habló de futuros proyectos. Tuviste un tono crítico con ese discurso, queríamos saber, puntualizar un poco las impresiones de esa alocución del Intendente. ¿Nos podrías hacer un resumen de tu parecer? Sí, analizábamos justamente no solo del discurso, sino también lo que ha sido esta gestión. Y veíamos que es una gestión más, que es más de lo mismo, esto lo repetíamos porque es así. Veíamos cuando nosotros hicimos el programa de gobierno con la ciudad de Paraná, con Política para la República, en 2019 y en 2018 lo presentamos, para ser concretos, y detectamos una serie de problemas grandes que tiene la ciudad, que pasan las gestiones y nadie lo resuelve. Bueno, nos encontramos con que ya está terminando esta gestión y no ha resuelto esos problemas grandes, que son la falta de programas de mantenimiento en general, la falta de planificación, todavía estamos esperando un plan de gobierno de la gestión actual que no lo conocemos, creemos que no existe porque, bueno, lo hemos pedido y si no nos lo dan, creemos que no existe. De hecho, el que lo tiene lo muestra, nosotros no lo tenemos y lo mostramos de la ciudadanía. Pero también ciertos servicios que no se cumplen. Por ejemplo, en lo que tiene que estar el municipio, resolver el tema de los pozos de la ciudad de Paraná, que sigue siendo un problema, el tema del tránsito, el estacionamiento, el transporte público, que es una vergüenza, es una vergüenza. Y déjame decirte que hemos presentado, para la cuestión del ordenamiento del tránsito, estacionamiento y transporte público, un plan director de movilidad. Lo presentamos en 2020 en el Consejo Liberante y ni siquiera se quiso debatir, se dejó archivar y no es que tuvieran una opción propia como para aplicar, sino que se optó por la desidia. Hoy llegamos a casi cuatro años de esta gestión donde eso no se ha resuelto, ni se ha propuesto una solución. Y creo que ya es tarde, como por si se quisiera presentar algo ahora, tenías cuatro años para buscar una solución para algo tan importante para la ciudadanía de Paraná, eso genera la dinámica de la vida de los paranaenses, cómo vas a trabajar, llegar a trabajar, que no te impacte en el bolsillo, si tenés que gastarte un remis, un taxi, o comprarte una moto, o andar en auto. Impacta directamente en la vida de los paranaenses, en el estudio, en el trabajo y demás. Y eso nos parece importante atacarlo como municipio, resolverlo como municipio. Presentamos soluciones concretas que hoy el municipio pudo haber aplicado desde que lo presentamos en 2020 y hizo caso mismo. ¿Y a qué crees que se debió no hacerle caso o no atender a ese proyecto que presentaron? ¿A qué lo adjudican ustedes? Mira, la verdad que no sabemos por qué, teniendo una respuesta y una serie de propuestas concretas que hoy el municipio puede hacer, que fue lo que propusimos, que no lo quiera implementar, no sé, quizás no le gustó que proviniera de política para la república y no de su gestión, pero hay una responsabilidad del intendente porque por algo se postuló y dijo que iba a resolver estos problemas y optó por la desidia porque no ha propuesto nada. De hecho, la aplicación que sí generó, esto del cuándo subo, que sí lo logró a nivel Nación, este comienzo Nación, que se logró, pero en el sistema no está funcionando. Y una de las cosas importantísimas que tenés que dar a la gente es previsibilidad. La gente tiene que saber cuándo va a pasar por la parada del colectivo para en ese momento salir a la parada o cuando llegás a la parada que no haya pasado hace tres minutos. ¿Qué es lo que está pasando? Eso genera imprevisibilidad. La gente se está levantando y yendo a la parada dos horas antes de que pase el colectivo. Es una locura, es una locura. Le está complicando al intendente la vida de los paranaenses y nosotros somos los únicos con Políticas para la República, los únicos que hemos ofrecido una solución concreta que se pueda aplicar. En este caso concreto, ¿cuáles son una de las soluciones que plantearon para poder llegar a una solución con el transporte? Sí, propusimos un plan director de movilidad. Esto fue lo que hicimos porque sabemos que no es una acción que resuelve todo el problema, sino que siempre se tiene que atacar de manera integral. Así tienen que ser todas las soluciones que se piensen de manera seria. En el plan director propusimos desde recorridos más lineales, que de hecho todos los recorridos están trazados en ese documento que la ciudadanía lo puede conocer en nuestra página web politicaparalarepublica.org.ar. Ahí está. Lo pusimos todo este tipo de exposición de la gente y de los secretarios municipales, del intendente y todos. Porque, bueno, recorridos más lineales, la semaforización, se puede aplicar tecnología que hoy está al alcance para agilizar, para generar un flujo de tránsito. Y también tiene que ver el mejoramiento del transporte público, el ordenamiento del tránsito en el casco céntrico, que eso también genera, no solo en el casco céntrico, sino en diferentes lugares de la ciudad, el no tener un ordenamiento del tránsito también genera demoras de todos los coches, ni hablar del colectivo. Con respecto a las empresas que tienen la concesión de los colectivos, ¿qué opinión tienen ustedes de cómo están gestionando esto? Bueno, y esto es lo que dice esta gestión, dice que está atada de pies y manos al convenio que se hizo con la empresa en la gestión anterior y que no puede hacer nada para resolverlo. Bueno, nosotros propusimos cosas concretas y demostramos que sí el municipio hoy puede aplicar cuestiones para resolver y para mejorar el transporte público. O sea que sí puede hacer acciones hoy. Más allá de eso, el convenio vence el 2024, el año que viene. Por eso es tan importante que la ciudadanía entienda que este año de elecciones, ¿a quién va a elegir para los destinos de la ciudad? Y si quiere que, por lo menos, o por ejemplo, este tema del transporte público, se resuelva. Ni la gestión anterior logró hacer un buen servicio del transporte público, ni esta, que te diría que es peor incluso. Es cada vez peor, digamos, y no se resuelve. Nosotros somos el único partido con política para la república que propusimos y sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo resolverlo y hemos dicho cómo. Bueno, hay que estar atentos porque el año que viene es el fin del convenio y se tiene que trazar un nuevo convenio y qué hay que hacerlo de cara a los ciudadanos, a los paranáes. Señalabas que este es un año electoral, un año importante para la ciudadanía, ¿no? Elegir en las diferentes instancias, nacional, provincial y municipal. Vas como candidato a precandidato a intendente. ¿Cuáles son las expectativas de políticas para la república en este año? Recordamos que allá por la primera elección que hicieron fue todo un batacazo porque lograron ingresar concejales de diferente, ¿no? No había sucedido eso antes, ¿no? Siempre estaba el peronismo o el radicalismo y el pro. ¿Qué expectativas tienen para este año desde Política para la República en lo electoral? Sí. Bueno, bien, sí. Yo voy a ser precandidato a intendente por Paraná. Los vamos a presentar nuevamente. Nuestro proyecto, cuando decidimos encarar y sumarnos al partido Política para la República acá en Paraná, que fue en 2011, en aquel entonces era Aya intendente, Blanco Azul había sido electa a intendente de Paraná, Val era ministro de Gobierno, Borribar, en aquel entonces. Para que se vea que esto, lo nuestro, no es en contra de nadie en particular, sino en contra de que pasan las gestiones los colores políticos de los dos colores que han sido gobierno en Paraná y no se han solucionado los grandes problemas. En 2015 intentamos presentarnos, no llegamos para presentarnos y hubo que esperar 2019. Y ahí fue nuestra primera elección y como decía así, fue un batacazo, fue una excelente elección, porque hicimos algo que nunca había ocurrido en Paraná, como bien decías, siempre habían gobernado la ciudad o habían logrado concejales en los partidos, o las dos alianzas tradicionales, o sea, la vertente del peronismo o la UCR Pro, digamos. Y nunca una fuerza, más allá de uno que dice, bueno, el partido es prenda renovada, bueno, dentro del peronismo, nunca una fuerza por fuera de esos dos tradicionales había logrado meter un concejal. Y nosotros en nuestra primera elección logramos dos bancas en el Consejo de la Grande, el 10% de los votos, y creemos que quizás lo que faltó es que mucha gente no llegó a conocernos. Con nuestros recursos, salimos casa por casa a contar todo lo que teníamos para contar, recorriéramos en aquel entonces 48.000 viviendas, de las poquito más de 8.000 que hay en Paraná, de las 80.000 recorriéramos 48.000 y faltó que más gente nos conozca, ¿no? Y esa es nuestra idea, hacer que toda la ciudadanía nos conozca y sepa que tiene una alternativa concreta para resolver los problemas de Paraná y para gobernar Paraná en pos del desarrollo de la ciudad, de una vez por todas. Hoy, uno de los puntos que marcaba esta situación del transporte público, pero ¿en qué otro aspecto de la ciudad está mirando políticas para la República para generar algún cambio? Bueno, también hemos marcado el tema del agua, que es un tema también gravísimo. Hay gente que lo padece en diferentes barrios de la ciudad y no ha habido una solución concreta. Incluso con esa solución provisoria de los pozos ha sido más un problema nuevo que alguna solución. Nosotros hemos marcado resoluciones para que el municipio actúe en pérdidas de agua en cañerías que le compitan al municipio, por ejemplo, y hubo que hacer una resolución para que se fije o para que vea las pérdidas de agua en diferentes lugares de la ciudad. También hemos propuesto un sistema de medidores para la ciudad para poner en evidencia todo lo que el municipio está derrochando en agua. Eso es algo que tiene que trabajarse de manera planificada y aplicando tecnología, como lo hace Santa Fe, Córdoba. Tecnología de diagnóstico no se está aplicando. La gestión actual ha dicho que actúa a medida que se van rompiendo los caños y eso nos parece que no es la manera seria de atacar un problema. Siempre tiene que haber planificación. Pero no solo eso, sino también vemos la cuestión de los residuos. Si bien en el casco céntrico, entre bulevares, se aplicó la doble contrarianización que no tenemos medición, así que uno no puede ver bien cómo está actuando, más allá de que uno ve algunos tachos y contenedores que parecerá que la gente no termina de entender, creemos que el municipio no ha terminado de hacer la campaña para que el vecino lo entienda. Pero más allá de eso, el resto de los barrios sigue siendo la recolección como era antes y no hay alguna recolección, no hay separación y todo eso va directamente en gran parte al volcadero. Que el volcadero es otro gran drama de la ciudad de Paraná. Ya tiene 90 años el volcadero y ninguna gestión ha querido atacarlo y resolverlo. Bueno, nosotros sí queremos resolverlo. Eso nos parece fundamental. Tiene que ver con el ambiente y tiene que ver también con un sistema de residuos, sistema de gestión de residuos que sea un círculo sustentable de la separación de origen hasta aplicar valor agregado a lo que se recicla, a lo que se recibe. Sánchez, bueno, ahora las elecciones todavía es una incógnita. ¿Cuándo se van a realizar? Pero ustedes ya van a arrancar en la campaña, ya están divulgando su información. ¿Dónde puede acceder el vecino para ampliar un poco sus proyectos? Sí, bueno, como te decía, en la página web politicasparalarepublica.org.ar o que nos busquen las redes en Facebook como politicasparalarepublica o en Instagram como pr.paraná. Ahí nos pueden escribir, pueden buscar ahí toda la información, hay mucho para leer, pueden ver nuestros proyectos también y nos pueden escribir porque nos encanta que encontrarnos con la gente, escucharlos y también dar a conocer todo lo que tenemos para, todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos proponer a la ciudadanía para hacer una Paraná mejor. Así que siempre estamos dispuestos a encontrarlos. De hecho, acá en nuestra sede en Calle 1 de Julio, 2 de 17, siempre hacemos reuniones con interesados para que conozcan mucho más el partido. Y bueno, acercarse al vecino es nuestra clave también, salimos casa por casa, así que esa es la idea. Estar en contacto con el vecino para plantear lo que hemos trabajado e incluso enriquecer nuestros proyectos para hacer una Paraná mejor. Esa es nuestra idea. Armando Sánchez, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.